Asistimos a la constitución de la comisión que se encargará de seguir la evolución de la estrategia de envejecimiento activo de la comunidad valenciana. El presidente de los enfermeros valencianos, José Antonio Ávila, ha participado como representante de uno de los colectivos profesionales que más puede aportar en esta cuestión. En la Dirección General de Salud Pública ha compartido mesa con miembros de las consellerías de Sanidad y Benestar Social, con otros colegios como el de Psicología o Farmacia, así como asociaciones y colectivos de personas mayores. A partir de ahora esta comisión que se ha constituido hoy se reunirá como mínimo una vez al año, pero realmente se va a reunir más veces y tiene que hacer el seguimiento de todos los objetivos que marca la estrategia, cómo se van desarrollando, revisarlos, dar el visto bueno y proponer el enfoque por el cual tenemos que seguir. Durante la constitución de la comisión se ha hecho repaso de los principales retos que afronta el colectivo de personas mayores, entre ellos el de la necesidad de mantener la actividad, ya que el 47% padece problemas de obesidad y un 78% no hace ejercicio. El fomento de las prácticas saludables debe inscribirse dentro del abordaje amplio de la atención sanitaria. Esta estrategia no está aislada del resto de políticas sanitarias de la Consejería de Sanidad y del resto de estrategias y planes, sino que está enlazado porque tiene que ser todo una unidad, como es lógico. Entonces es una pieza importante dentro del puzzle que es la sanidad de la Comunidad Valenciana. Además de los colectivos mencionados, también hay que destacar la presencia de representantes de empresas de servicios, así como de organizaciones no gubernamentales.